Ya está la determinación de que las salas pueden albergar a un máximo de 30% de la capacidad, preparando un protocolo, por supuesto, con todos los requisitos que esto significa, dejar una o dos filas de por medio sin público. Los grupos familiares, se habla de seis personas que podrían estar sentadas juntas, porque si están juntas en la casa para almorzar, cenar, sería totalmente fuera de lugar, que no puedan estar los cuatro o cinco juntos en el cine. Pero acá, en Trenkelauken, se da una particularidad muy especial. En el país hay muy pocos cines como este. Nosotros tenemos 1.200 butacas, 800 abajo y 400 en el piso pulma, que prácticamente no se usa nunca. Vale decir que el 30% de 800 butacas son 240. Es una cantidad que muy pocas veces se da en otras épocas de concurrencia a una película. Así que el protocolo seguramente que ya lo tenemos presentado, se va a aprobar con toda seguridad. Ese no es nuestro problema, el de capacidad. La apertura, todavía no tenemos una fecha exacta, eso lo va a determinar seguramente las productoras que todavía están cerradas, están atendiendo por internet, por Zoom, así que no sabemos. Cuando esto ocurra, las productoras entregan películas, no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino a todo el país. En lo que hace a lo nuestro, estamos esperando ese tipo de determinación, de fechas. Pero hay unas cuantas cositas que hacer. El cine hace un año que está cerrado, así que hay que hacer una limpieza muy especial, probar las máquinas que han estado un año sin uso, poner un poquitito en práctica la gimnasia de la gente encargada de todo esto. Y también dependemos del programador que tenemos en Capital Federal, él nos dirá cuándo podrá conseguir las películas, pero todo esto pasa por las productoras. Esto ha sido un anuncio del gobernador de la provincia, como seguramente va a ocurrir en todo el país, pero de ahí al funcionamiento real de las salas, seguramente que una o dos semanas va a pasar. Las películas del espacio Inca, que se venían dando los días jueves y viernes, y sábado por la tarde, generalmente viene muy poco público. 30 personas, 40, 60, no más que eso. Salvo que en la película actúe, yo diría, Franchella, que son 4 o 5 los actores que convocan a mucha cantidad de gente. De todas maneras, muy pocas veces se llega a una concurrencia de 240 personas. Cuando la sala tiene 350 personas, vos te parás en el fondo de la sala y parece que está lleno cuando hay 800 butacas. ¿Por qué es esto? Porque la gente no se sienta nunca una al lado de la otra si no es conocido. En los laterales la gente no se sienta casi nunca. En las primeras 10 filas tampoco. En las últimas 4 o 5 tampoco. Entonces la gente está más distanciada, aun cuando no existía la pandemia. Por eso que te decía de la diferencia de cantidad de público de una película a otra. En las películas muy taquilleras, generalmente en los matines que hay buena concurrencia, pocas veces se llega a 240 personas. A lo sumo habrá que programar, en vez de 3 películas por semana, 4. Pero eso no es problema. La sala nuestra, te repito, es muy grande y todo eso es muy fácil de ponerlo en funcionamiento como corresponde.